¡Estamos aquí con Rubén Montañez de Michoacán, dos medallas ganadas! ¿Qué es lo que representa para ti estas dos medallas? Pues representan mucho el esfuerzo, la dedicación y sobre todo la entrega y el profesionalismo. Y sobre todo que le echa muchas ganas. Oye, esta medalla, esta prueba, ¿para qué más dedicada? Bueno, pues para toda la gente de Michoacán y para mis papás y toda mi familia que me apoya. Oye, ¿para ti los límites existen? No, más que nada es una prueba que a uno le ponen y hay que superarla. Ok, muchas gracias Rubén. ¿Y quedas aquí en Vivir Sin Límites? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!